Música Ustedes saben que casi siempre, mayormente, en casi todos los eventos enumerados Siempre hay alguna polémica Por muy pequeña que sea, pero la mayoría de las veces hay alguna polémica o hay algún trasfondo En esta UFC 272 Como decir, lo que incitaba más a ver la cartelera, por supuesto, era la pelea estelar entre Joven Masvidal y Kobe Covington Pero, creo que en la pelea co-estelar pasó algo que a mucha gente no le gustó Sobre todo latinos, ¿no? Es nuevamente el público que me ve Y es nuevamente los comentarios que veo en Twitter, en otros canales que también hablan de MMA Y es la pelea esa, esa pelea co-estelar entre Rafael Dos Anjos y Renato Moicano Yo de esta pelea no había hecho un análisis No hice un análisis porque fue una pelea que se dio muy pronto La pelea, a priori, iba a ser Rafael Dos Anjos contra Rafael Fitchin Pero la pelea se cayó porque Rafael Fitchin dio positivo en Kobe Y Renato Moicano tomó esta pelea con tan solo 5 o 6 días de antelación O sea, muy poco tiempo de antelación, una pelea programada para 5 asaltos Por ahí empezó la cosa mal Y claro, obviamente, a priori, todo el mundo decía Bueno, Rafael Dos Anjos, obviamente es el favorito para esta pelea Obviamente es el favorito para ganar esta pelea ¿Por qué? Porque lleva 3 o 4 meses haciendo campamentos Preparándose para una pelea de 5 asaltos Y Renato Moicano, ¿no? Con 6 días de antelación Es prácticamente imposible que tú saques esa pelea adelante Es prácticamente imposible que tú te prepares para 5 asaltos Y no entiendo por qué la pelea Por qué UFC, por qué Anahuay Por qué todos los que dirigen O todos los que preparan las peleas Por qué dejaron que esa pelea se hiciera a 5 asaltos Y no la bajaron a 3 asaltos De hecho, la pelea tuvo que ser hasta en un peso apartado En 160 libras Entonces, por ahí como que ya no gustaba mucho la cosa No gustaba mucho la cosa Porque Renato Moicano, ya te digo Son 6 días solamente para preparar Si le vas a una pelea a 5 asaltos Que no hace mucho sentido que esa pelea fuera a 5 asaltos ¿Por qué no hace mucho sentido? Pues porque ahí no había en juego un título Ahí no había en juego un título interino Ahí era solamente escalar en los rankings Y cuando Rafael Dos Anjos Que es número 6 ahora mismo en el ranking Va a pelear contra Renato Moicano Que ni siquiera está rankeado ahora mismo Pues no va a escalar mucho tampoco O sea, Rafael Dos Anjos tampoco va a ser Como decir, una gran escalada O sea, posicionar número 1 No va a ser No era una pelea tan grande que tú dijeras Tiene que ser a 5 asaltos por ahí Por lo menos esa es mi opinión No entiendo por qué la UFC no bajó esa pelea A 3 asaltos Era lo más lógico, ¿no? Oh, Jesus Christ Pero, pues la pelea se dio Bajar la pelea a 3 asaltos Hay quienes decían Estaban de acuerdo en que la pelea Se mantuviera 5 asaltos Hay quienes no Por supuesto, yo no estaba de acuerdo En que se mantuviera 5 asaltos Porque no me hacía sentido No era una pelea importante Pero en el tercer asalto Todo cambia en la pelea Renato Moicano recibe mucho golpe Recibe muchos codazos Recibe mucho castigo Por parte de Rafael Dos Anjos Y hace un corte demasiado grande en la ceja Y el ojo lo tenía casi cerrado Y ahí es cuando el árbitro Que mucha gente ha juzgado al árbitro Yo no lo juzgo Tampoco al médico Creo que es culpa de la esquina Y voy a explicar ahora por qué Y por qué digo que es culpa de la esquina Lo que sucedió Llaman al médico Y el médico sube al octágono Para chequear Que claro, solo pidió el mismo árbitro Que no recuerdo el nombre Ahora mismo de ese árbitro El médico sube Para mirarle ese ojo Y como que le mueve el dedo Para que con su vista Siga el dedo Y él lo sigue bien Y el árbitro le dice Técnicamente puede seguir peleando ¿Por qué no va a seguir peleando? Él técnicamente puede seguir peleando Y Renato Moicano quiere seguir peleando O sea, no tenemos una justificación Para parar esta pelea Y la pelea continuó Y Renato Moicano es que Seguía recibiendo demasiado castigo Creo que fue injusto Por parte de la esquina No haber parado esta pelea No del árbitro No del médico Sino de su esquina Obviamente Renato Moicano Él no iba a decir Me rindo ya No quiero pelear más Porque esta gente son peleadores Esta gente se gana la vida Dando golpes y recibiendo golpes También Por tanto Esta gente son guerreros Ellos mismos no van a parar la pelea Pero su esquina Creo que debería haberlo cuidado Un poco más Haberle evitado recibir Tanto daño Tanto castigo De hecho En el cuarto asalto Seguió recibiendo La misma cantidad de castigo Incluso más Y cuando se acaba ese cuarto asalto Huelve a llamar al doctor El mismo árbitro Huelve a llamar al doctor Y le dice Broder Mira a este señor Es que está demasiado maltratado ya Es que en la foto se ve Tipo La cara cubierta de sangre Todo este costado aquí Lo que era del ojo El ojo lo tenía prácticamente cerrado Tenía cortes arriba en la ceja De los codazos Que había recibido Es que fue un castigo brutal Por parte de Rafael Dos Años A Renato Moicano Pero el árbitro Cuando lo vuelve a chequear En ese último asalto Antes que empiece Ese quinto asalto Le vuelve a decir lo mismo al árbitro Le dice Mira este El técnicamente puede seguir peleando El está maltratado Si pero el puede seguir peleando Y lo que me parece mal Es que la esquina en ese momento No haya parado la pelea Que la esquina no se haya subido En lo que es entre las rejas Y esa parte ahí Donde se pueden parar No se han subido todos ahí Para que el árbitro Automáticamente parara la pelea O tirara la toalla Porque es que Como vas a arriesgar A tu peleador A estar recibiendo tanto castigo Como lo vas a hacer Broder En que cabeza acaba Que tu arriesgas a tu peleador Sabiendo que le puede causar Daños cerebrales Al final el cheque está ahí Dinero 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 Ya la pelea está acertada Ya hiciste 4 asaltos Te destruyeron Y era obvio Te iban a destruir Porque no estás preparado Para una pelea de 5 asaltos Con 6 días no te puedes preparar Como vas a dejar que tu peleador O como tu esquina Va a dejar que tu peleador Siga recibiendo Tanto y tanto y tanto castigo Es que Es algo que no se entiende Y han recibido muchas críticas Por eso mismo Porque es que no vale la pena La pelea ya la tenía Prácticamente perdida Incluso Rafael Dosanjos En ese quinto asalto Sale un poco más flojo Que esto es algo que yo no apoyo Y voy a explicar por qué no apoyo Él sale un poco más flojo O sea Baja la intensidad Baja el ritmo de la pelea Para no seguirle proporcionando Castigo a Renato Moicano Y casi Renato Moicano Lo noquea Le da Le conecta unos puños No sé de dónde sacó la fuerza No sé de dónde sacó el corazón ahí Y le conecta unos cuantos golpes Que las piernas se le aflojaron Y yo digo Wow Casi Casi saca la pelea delante Renato Moicano Con unos golpes Prácticamente de suerte Porque es que Rafael Dosanjos Ya le había dado demasiado castigo Y Renato Moicano Tenía el ojo prácticamente cerrado Y esto es algo con apoyo Y voy a decir por qué no apoyo Es algo con apoyo Por parte de Rafael Dosanjos Que él haya bajado la intensidad En ese equipo de asalto Porque al final Tú estás peleando contra otro señor Y tu trabajo Como dijo Jovemos Vidal Cuando peleó contra Benazquez Mi trabajo Es pelear Y darle golpes a mi rival Hasta que el árbitro Me empuje y me diga Ya Se acabó la pelea Hasta que el árbitro no para la pelea Tú tienes que seguir dando golpes Y tienes que seguir con la misma intensidad Con la mayor intensidad posible Que eso Hoy en día fue muy criticado Cuando pelea contra Benazquez Le da el rodillazo Y ya se sabía Que estaba prácticamente Que estaba noqueado Benazquez Y un periodista le preguntó ¿Por qué le diste esos golpes en el piso? ¿Fueron necesarios? Le dijo Sí, fueron súper necesarios Porque precisamente por eso Creo que El árbitro es el que tiene que parar la pelea No yo Yo no tengo que dejar De proporcionarle castigo a mi rival O bajarle intensidad a mi pelea Los golpes no eran realmente necesarios Estaban súper necesarios Porque te puede pasar Lo que le pasó a Rafael dos años Que le aflojaron las piernas Las piernas se las aflojaron Y bien aflojadas Fue una cosa Yo me quedé loco, brother Entonces yo Sinceramente no le echo las culpas Al árbitro Por lo menos mi opinión Si ustedes tienen una opinión diferente Me la dejan saber en los comentarios Yo no le echo las culpas al árbitro No le echo las culpas al médico También no creo que sean unos incompetentes Porque esas personas están ahí Para eso Y creo que si estás en una compañía Si un doctor le está en una compañía Tan grande como es la UFC Creo que debe ser Un médico bastante top Creo que la asistencia sanitaria En la UFC Es de las mejores Es muy top Para estar en una compañía Así tan grande trabajando No creo que seas un mediocre Y el árbitro lo dice De hecho se oye Si no vieron la pelea O si no estuvieron atentos En ese momento Búsquenlo y vean El árbitro Coge y dice Le dice El doctor le dice al árbitro Técnicamente Él puede seguir peleando Técnicamente está bien Él puede seguir peleando Si ha recibido mucho castigo Pero puede seguir peleando Y creo que entonces Que el error estuvo en la esquina En dejar Que Renato recibiera tanto O siguiera recibiendo tanto castigo Ya no valía la pena Sinceramente Y lo voy a volver a repetir Porque lo dije en la pelea De Islan Makachev Contra Obi Green Yo no aplaudo una derrota No le voy a aplaudir Esta derrota A Renato Murcano Y esta vez tampoco Le voy a aplaudir Que haya aceptado esta pelea No se lo voy a aplaudir ¿Por qué? Porque realmente vale tanto la pena Un cheque A costa de haber recibido Tanto castigo Sinceramente No vale la pena Y por parte de la esquina Es deplorable El trabajo que hicieron En no haber parado esa pelea No valía la pena No tenía nada que demostrar Era punto y final Dos años fue superior Y Renato ya no tenía Nada que demostrar Absolutamente nada Por lo tanto Y además un trabajo Muy pero muy deplorable Por parte de la esquina De Renato Murcano Además de que Ojalá y no Pero ¿Quién te dice a ti Que a futuro Renato Murcano No presente problemas Daños cerebrales Por todos estos golpes recibidos? Que ojalá Ya te digo Ojalá y no A mi Renato Murcano Es un peleador que me encanta Pero es que tanto castigo Al final del día Te puede causar daños cerebrales O te puede causar Alguna lesión Bastante grande Y te puede dejar fuera Del octávono bastante tiempo Y creo que ahora mismo Renato Murcano Va a estar fuera Del octávono bastante tiempo Para poder recuperarse De la palicia que le dieron Una palicia innecesaria Que se podía haber evitado Punto y final Es así Entonces señores No valía la pena Yo no le he hecho las culpas Al árbitro Yo no le he hecho las culpas Al doctor Más bien le he hecho las culpas A la esquina La esquina era quien Debería haber parado Esta pelea Haber se dado cuenta De que Su peleador Estaba siendo superado Estaba recibiendo una paliza Y ellos tenían que haber parado La pelea Por tal de que su peleador No siguiera recibiendo castigo Y seguir dañándolo Innecesariamente Es así Y otra cosa que quería Puntualizar Es que la actitud Renato Murcano Cuando la pelea acaba Es deplorable también Porque viene la asistencia sanitaria Enseguida a limpiarle la cara A atenderle las heridas Y él como que empuja al doctor El doctor le insiste Por segunda vez Esto es cuando se acaba la pelea El doctor le insiste Por segunda vez En tratar de ayudarlo De atenderle las heridas Que tiene Limpiarle la cara Que estaba cubierta de sangre Y él vuelve a empujar al doctor Creo que eso Es una actitud bastante probable Ya si estuviste hasta el quinto asalto Recibiste la paliza que recibiste Tu esquina no tiró la toalla Lo que sea Vale Se te aplaude Se te aplaude el corazón de Guerrero Se te aplaude Que lo hayas dado todo Hasta el último momento Pero creo que Los doctores que están ahí No deben culpa Eso O sea Es una actitud bastante antideportiva Tratar a un doctor así Puedes estar molesto Por haber perdido la pelea Por haber recibido una paliza Pero No deberías tener esa actitud Al menos es lo que yo pienso Señores Así que nada Dejenme saber su opinión En los comentarios Lo que piensan respecto a esto Que ya te digo Para mí la esquina Tuvo 100% la culpa Para mí Pero bueno Es mi opinión Déjenme ustedes saber lo que piensan Yo lo voy a dejar por aquí Nos vemos en el próximo video